Amigos, ustedes saben que no han sido pocas las veces que el señor Álvaro García Linera ha hecho el ridículo, sobre todo cuando ha tratado de sumar o multiplicar algunos números. Tremendas metidas de pata que hemos visto de García Linera, pese a que se jactaba de ser licenciado en matemáticas, pero que al final todo eso de licenciado había sido falso, pero aún así este sujeto trataba de demostrar sus dotes en matemáticas. Veamos el siguiente ejemplito y luego continuamos. Multipliquen 90 por 3 son 180. 90 por 3, 180. Bien, ahí lo tenían al gran matemático García Linera. Pero el hecho es que en una entrevista reciente, el periodista le ha preguntado por qué se equivoca tanto al sumar y multiplicar, incluso tratándose de cifras o números sumamente básicos. Y la respuesta de García Linera fue que se equivoca a propósito. Miren y escuchen ustedes. Ahora, vicepresidenta, al presidente lo molestan mucho por eso. A usted lo molesta mucho porque hace mal las sumas o los cálculos matemáticos simples delante de cámara. ¿Por qué se equivoca en unas cosas que a veces uno dice, ¿cómo es posible? Bueno, algunas he hecho deliberadamente las últimas para ver si qué medios caen en la trampa. Bueno, cayó Fidesz cuando el... ¿Los médicos? No, cuando el tema de... ¿De qué era? Déjenme acordar. Ah, de cuánto había crecido la... ¿Cuánto había crecido la producción? La producción, la productividad agrícola. ¿Cuánto habíamos aumentado en miles de toneladas? Porque el informe oficial tenía un cálculo. El informe oficial tenía el cálculo que habíamos pasado de 12 millones de toneladas a 19 millones de toneladas. Ya ha aumentado casi 6 millones más de toneladas. Pero en el informe oficial que tenían los periodistas decía que habíamos incrementado nuestra productividad, creo que en 20%. Estaba mal el cálculo. Entonces, como tenían todos los periodistas, yo di otra cifra, distinta a la que estaba escrito. Y entonces los de Fidesz rapidito colocaron en sus redes que yo me había vuelto a equivocar. Entonces, las últimas veces la hago a modo también de ejercicio mental. ¿Y la verdad es por qué se equivocó? Porque es matemática. Bien, ahí lo tenían amigos. García Linera dice que se equivoca a propósito al momento de sumar o multiplicar. Es el colmo, ¿verdad? Que hasta en esos pequeños detalles mientan y mientan. ¿Qué le cuesta al señor García Linera ser un poco autocrítico? Y decir que se equivoca y punto. Y tal vez decir que fue un error haber pregonado ser licenciado en matemáticas cuando no lo era. No había terminado nunca la universidad. Incluso decía que había ido becado a México, algo por el estilo. Pero sin embargo, nunca concluyó su carrera este señor. Mentiroso y pedante desde los temas más grandes hasta en estos pequeños detalles. A ver, ¿qué opinan ustedes, amigos? ¿Será que García Linera, como dice, se equivoca a propósito para pillar infraganti a opositores o a periodistas? A ver, déjenme sus opiniones. ¡Gracias!